Hola, hola, hola. Y sí, pues bueno, el día de hoy ya saben que, como en todos los videos al inicio, siempre saludo a 10 personitas, pero pues bueno, solamente quiero recomendarles un canal de un amigo mío, así que es un amigo que yo lo quiero mucho y todo. Y sé que había dicho que yo nunca más iba a hacer promoción y sepa que tanto. Pues bueno, solamente le voy a hacer una mención a mi amigo porque es un chico que conozco desde hace tiempo, desde hace meses, pues. Y nos hemos llevado súper bien. Muchos ya lo conocerán por Energy, por Gio, por Reisu o otro diseñador, lo cual es muy normal porque él ha sido un suscriptor, un seguidor muy activo de esos diseñadores. Si no sabes quién es, te estoy hablando de Alemen, que pues bueno, recientemente subió su primer video a su canal, que pues bueno, va a ser de GFX también, va a ser de diseño. Y pues bueno, solamente le quería hacer una mención a él porque es un buen chico, yo lo conozco súper bien, nos hemos llevado súper bien, o sea, súper chingones. Es muy buen vato y se nota que sí tiene esas ganas de triunfar y todo. Así que pues bueno, espero que lo reciban súper bien al compa, que vayan y lo apoyen, que se suscriban porque es un buen amigo mío. Entonces, vayan, vayan y apóyenlo, please. Alemen, si estás viendo esto, quiero decirte que te amo, compa, eh. Besitos. Pero pues bueno, ya me voy a dejar de tantas cosas, ahora sí vayamos con los saludos de hoy. Un saludo para Jeffx4k, para Tony Hawk, para Flow, para ChinyuxXD, para Void, para DestroyerGFX, para ArceQ, no sé cómo se diga, para RedYGFX, para TrollGamer-FX, y por último para TyvenSeal. Pues bueno, estos han sido los saludos del día de hoy. Ya sabes que si quieres un saludo, puedes comentar acá abajo, salúdame, puedes pedir tu saludo. Solamente saludo a los primeros, y es que comenten, así que entre más activos seas, más probabilidades de que te salude. Así que los dejo con el video de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix, y el día de hoy les traigo otro nuevo video. Bueno, pues bueno, el día de hoy, como vieron en el título, me he comprado el pack GFX de G-Fuel, de Aleo. Y me van a decir, a ver Melix, ¿cuánto te has gastado en esto? Fueron 9 euros de eso. Yo sé que es muchísimo dinero. Bueno, para mí eso es muchísimo. Bueno, tampoco es tanto, pero... Pero pues bueno, era un pack GFX que yo ya estaba queriendo desde hace tiempo, y pues obviamente no tenía el dinero suficiente para comprarlo. Así que, pues bueno, ya me lo he comprado, ahora sí me he gastado el dinero en lo que quería, y punto. Ok, que eso ya, o sea, ya estoy feliz, ya estoy feliz. Que pues bueno, aproximadamente en pesos mexicanos serían como unos... Aproximadamente 180 pesos, yo sé que no es mucho, pero pues bueno. Pero pues bueno, al fin y al cabo era mi dinero, yo decido en qué gastármelo, y ahí muere, ahí muere. Pues bueno, y van a decir, bueno, ¿ahora qué vas a hacer con este pack de GFX? Pues vamos a hacer un banner. Así es, no estoy de coña, vamos a hacer un banner con eso, a ver qué hago, o no sé, a lo mejor hago un adverb. No sé qué voy a hacer con mi vida, ¿saben? Bueno, a lo mejor sí hago un adverb, porque pues está mejor, ¿no? Está mejor, yo sé que está mejor eso, yo lo sé. Pero pues bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer en Photoshop. Así que, pues bueno, en Photoshop de PC, obviamente, obviamente. Que pues bueno, si lo quieres, si lo intentamos hacer en Android, va a ser otra cosa. Así que, pues bueno, una meta de 175 likes y lo intento en Photoshop Touch. O sea, que es el Photoshop de Android, en pocas palabras, para que me entiendan, pues. Y solamente quiero aclarar que si en los próximos tres videos me ven con la misma ropa, es que pues bueno, voy a grabar ahorita tres videos y los quiero dejar editados y programados ya para que se suban y ahí muere, ahí muere, ¿ok? Y pues bueno, también este video es para dar una introducción a una nueva sección en el canal. Que pues bueno, va a ser una sección donde solamente uso un pack GFX, o sea, solamente voy a usar un pack GFX en un diseño, ¿ok? Así que pues bueno, igual si petan este video a like, ya saben, 175 likes y pruebo el pack de Jifuel de Aleo en Android. O sea, en el Photoshop de Android. Y no solamente eso, déjenme acá abajo en los comentarios con qué pack les gustaría que lo intentara. Puede ser el Coreo Pack, el Energy Pack, no sé, el Fortnite Supply. Bueno, ese no, ese todavía ni lo tengo. Y pues bueno, no sé qué vaya a salir de este video, pero pues bueno, yo creo que ya di demasiada introducción, emesiedad information. Pues bueno, voy a... Vamos a iniciar con esto. Voy a hacer un advert, ya me decidí, voy a hacer un advert. Y no sé cómo vaya a salir esto, porque solamente vamos a usar un pack GFX y no sé. No sé, esto me está dando miedo y ya. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero pues bueno, el chiste es que solamente usemos el pack GFX de Aleo, el de Jifuel. Y no sé, yo ya lo demás me la voy a currar o yo ya me inventaré cosas para meterle con el pincel y con todo. Hacer algunos efectillos y algo así. Pero pues bueno, yo no sé qué va a salir. Voy a poder a lo mejor un espiral así rápido y ya cuando haya partos importantes, pues ya las pongo, ¿ok? Pero pues bueno, iniciemos esto. Pues bueno chicos, ya abrí el pack y como pueden ver es una burrada. Obviamente voy a tratar de usar las menos renders posibles, porque pues bueno, va a haber un capullo o una capulla que se quiera ratear alguna render. Sí, pues bueno, el chiste pues es no hacerlo. Así que también tengo una responsabilidad en mis manos y no sé qué vaya a salir de esto de verdad. Así que pues bueno, empecemos. Voy a escoger una render pues así normalita. Normalita. Ay, no sé cuál escoger. Creo que voy a usar... Pues bueno, yo creo que usaré esta que es la render más básica, que no tiene nada interesante. Miren, esta es la render de toda la vida, para que no haya problemas, para que no se ratien las cosas de Alejo. Y pues bueno, no sé qué estoy haciendo. Sé que estoy haciendo algo, pero definitivamente no sé ni qué estoy haciendo. A ver, ahí está. Ponerla ahí, voy a poner un fondito por acá atrás, a ver. ¿Dónde está la herramienta? Ahí está. Pues bueno, chicos, aquí ya voy más o menos. O sea, yo les digo, no sé nada de realismo, no sé. O sea, yo no sé nada. O sea, esto me lo estoy sacando de no sé dónde. Pues bueno, no. O sea, yo no soy la mejor diseñadora, ni aquí vengo a hacérmela mejor, ni sentirmela mejor. Porque pues bueno, yo nomás estoy haciendo un reto y no sé qué diablos estoy haciendo con mi vida, se los juro. No sé, o sea, estoy como que... What the fuck? Así me siento. En estos momentos. Pues bueno, ahí va quedando más o menos. Mira qué bonito. Mira, mira qué bonito. Qué perro, se ve, mira. Y esta sombra de acá abajo no sé si me ha quedado bien o mal. Porque yo lo veo como una simple mierda. No sé, es una mierda ahí. Soy novata en esto. O sea, no soy la mejor ni nada por el estilo. Así que pues bueno, voy a tratar esto de oscurecerlo un poquito más. Creo que un 70 estaría bien. Ok. Pues bueno, voy a seguir con el espiral. Ahorita los veo. Pues bueno, chicos, ahí va más o menos. Pues acá he hecho una pequeña sombrita. Y pues bueno, ya va quedando un poco mejor. O sea, también aquí he puesto como que más angosto para que, pues bueno, tenga un poco más de realismo. Que pues esto no tiene nada de realismo, la verdad. Pues bueno, yo así lo voy a dejar. Solamente voy a agregar algunas cositas más. Unas cuantas renders. Y ya. Pues bueno, chicos, voy a poner por último nomás este bote. Acá abajo nomás para darle un poco de profundidad al diseño. Que pues bueno, no sé qué clase de profundidad le daré. Porque pues esto no es pura mierda. Es pura mierda. Pero pues bueno, ya saben que a mí me gusta hacer el ridículo. Yo nomás vengo a hacer mame. Pero pues bueno, espero que esto quede un poco mejor y ya. Ay, pero tenemos que hacer iluminación. Ay, puta madre. Bueno, no hay pedo. Ahorita lo hacemos rapidito. Pues bueno, chicos, ya lo he terminado el adverb. Solamente voy a combinar algunas capitas por aquí. Sí, porque... Porque sí. Pues bueno, ya nomás para paso final. Voy a darle aquí un desenfoque gaussiano. Hay aquí uno de... Ah, yo creo que un 5 estaría más que bien. Sí, creo que de un 5. A ver. Esperad. O de un 3. No, queda mejor un 5. Así que voy a dejar un desenfoque gaussiano del 5. Y pues ahí ya quedó. Qué pésimo adverb, de verdad. No sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué tal si le agregamos algo más en la saturación? No manches esto. Mira. Mira, sí queda como que perro, mira. Si le bajamos la saturación queda como que más bonito, mira. Qué perro, qué cool. Ah, no manches. Ya sí lo dejo, ¿ok? Pues ya. Pues bueno, yo sí voy a dejar aquí mi diseño. O sea, está muy bonito. No sé qué, no es la peor cosa que he hecho en mi vida. Pues bueno, este ha sido el reto. Y pues bueno, si alguien más lo quiere intentar. O sea, por mí no hay pedo. O sea, yo no me voy a apropiar de mis ideas. Porque, pues bueno, yo sé que saco muchas ideas. Y pues bueno, está bien que la demás gente empiece a socializar esto, ¿no? Así que pues bueno, si te gustó este video sabes que puedes darle un tremendo like. O sea, like, 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 like. También puedes suscribirte a este canal si es que te gusta mucho el diseño gráfico o el GFX. Y pues compadre este video para que alguien más haga este reto de solamente usar un pack GFX en un diseño. Y pues bueno, también te invito a que me sigas en mis redes sociales que las tendrás acá abajo. Y pues bueno, yo soy Melix y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.